Hola mis youtuberos, mis amores, estamos aquí en la terminal 4, terminal B, y entonces por la puerta 4 estamos esperando aquí como pudieron ver al principio para embarcar y eso, y vamos a pasar ahora por el control de alban y todo eso, miren como estoy llena de cosas, con las maletas, estoy cabellada, por aquí tenemos más maletas, y ustedes saben, una linda experiencia. Hola mis youtuberos, ¿cómo están mis amores? Bueno, aquí estamos ya, ya estamos en la parte para embarcar en el pacto, quedamos con esta emeralda, como pueden ver, y entonces mis amores es aquí donde empieza la aventura, les mando un beso y los lleno. Hola mis youtuberos, ya estamos en la cabina, ay Dios mío, gracias a Dios, porque como hemos hecho un viaje tan largo, bueno de 4 horas como les dije, estamos cansados, estresados, y entonces bueno, gracias a Dios, nos encontramos con la muchacha, una muchacha de la recepción, es de Perú, y entonces nos dijo que nos iba a ayudar en cualquier problema, cualquier situación que tuviéramos, y que podíamos contar con ella, gracias a Dios, y entonces bueno, que bueno tener, como decir, una hermana suramericana, aquí en el barco, yo pienso que sé que hay muchos, y entonces nada, les voy a estar mostrando la habitación para que vean la cabina de aquí, y entonces ahí abajo, si oigan algún ruido, que me parece que no, porque estas ventanas, les voy a estar mostrando, las ventanas están, la única ventana que hay no se puede abrir, porque está bien, bien cerrada, con el objetivo, no sé si será, bueno, que es así, el protocolo del barco, y entonces están descargando las maletas, y todavía siguen llegando un montón de gente, mis amores. Hemos acabado de llegar, vieron, me quité las botas que tenía puestas de invierno, y entonces ahora mismo fue que llegamos, y están descubriendo el barco en la cabina junto con ustedes, entonces por aquí, se entra, esta es la puerta de entrada, y allá afuera hay un pasillo que después les estaré firmando, entonces vieron por aquí, estas son las instrucciones, coste esmeralda, todas las explicaciones en varias lenguas, porque aquí se habla francés, inglés, español, italiano, entonces está en varios idiomas por acá, y entonces como pueden ver, este es el barco aquí, vieron las explicaciones de dónde se debe ir, los compartimientos del barco, las habitaciones, todo, todo, te lo explican, esto tenemos que ir ahorita, porque este es el protocolo, de para, en caso de que el barco se honda, o haya un accidente, disculpe, tenemos que aprender este protocolo de ponernos el chaleco, el chaleco, en caso de que pase, de que el barco se honda, o que haya un accidente, como ya les diga, y entonces nos muestran cómo hacer y cómo debemos hacer ese protocolo, vieron por aquí, cómo se debe quitarse, para después ponerlo por encima de la cabeza, o por la parte de la espalda, aquí en el medio, creo que también tiene, no sé, como un silbato, pienso yo, como en las películas que he visto, yo no conozco mucho esto, pero bueno, ya les estoy mostrando por acá, y entonces, bueno, por aquí, espero que la puerta, no, la puerta está abierta, nuestra puerta está abierta, serio, la puerta está abierta, somos unos locos, ¿verdad? ay, Dios mío, ahora sí está cerrada, ay, mira esto, mira esto, como se cerró, parece una cosa así que se chupó para adentro, ay, qué cómico, la puerta se cerró así, esas puertas están súper buenas, ay, Dios, y esto, y aquí es para mirar, por aquí se mira, por allá afuera, a lo mejor hay gente que todo el mundo está llegando, vieron, por ahí no se ve, la gente que están llegando a las habitaciones, bueno, no se ve ni papá, y entonces por aquí, mis amores, esto es, pienso yo que esto es el monitor para lo que es la clima de aquí, de la habitación, que no lo he visto por ahora, pero debo ver una clima, vieron frío, para frío, entonces este es menos más, ay, disculpe, déjame ponerlo bien, enfócalo bien aquí, menos más, y este es frío, entonces hay varios botones aquí, no estoy segura, discúlpeme, me ignoran, es la primera vez que estoy en una, que hago una experiencia como esta, y no tengo ni la más minimidad y cosas nuevas para mí aquí, entonces por acá tenemos esto, esto es para poner la carta, para que se alumbre, y estas son las luces, aquí los botones de las luces, y esto es para poner, pienso yo, una cartera, o la bufanda, no sé, es como un, no sé, es como un anillo así para poner cosas, enganchar cosas, entonces por aquí este es el baño, vieron, te ponen las máscaras, todas las instrucciones contra el COVID, lo que se debe hacer, 20 segundos, pienso yo que esto es una mano, ajá, y entonces por acá les voy a mostrar el baño, mis amores, ya ya lo estuve viendo, me encantó, miren para acá, qué lindo, miren, y esto, estos son como, estanticos para poner las cosas, pienso yo, los perfumes, las cosas, y entonces por acá estoy yo, hola, así estoy vestida, mis amores, no les mostré, estoy con el pantalón, y entonces si oyen un ruido que hace pi, es porque deben estar llamando para lo del protocolo del chaleco, del chaleco salvavidas, y entonces bien sé lo que están llamando para eso, porque eso de las 4 y pico tenemos que bajar para el piso 5, para el piso 5, no, 6, 7, ajá, para ir a ver lo del protocolo, entonces nada, por aquí tenemos las toallitas que están limpias, estos estanticos por aquí para poner cosas, estanticos de aluminio, este espejo que me encanta, que este es para, estos sí los conozco, porque yo tenía uno, no sé ni dónde fue para, yo creo que yo lo llevé para Cuba, no sé, no me acuerdo, entonces tenemos una luz por aquí, un tomacorriente, van a aplicar los teléfonos, dos vasitos de agua, porque vamos a tener que tomar agua aquí, no sé que compremos botellas, pero el agua normalmente aquí está buena, lo del barco, pero bueno, vamos a comprar botellas y traerlas, este es para jabón, debe haber jabón, y esto me encantó, mis amores, miren que cabina más linda de la ducha, que preciosidad, miren esto, que belleza, que bonito, está, porque es como un mármol, no sé, es como si fuera mármol, pero no es mármol, es como un material que es parecido al mármol, y entonces, que tiene el color del mármol, de hecho, pero no es mármol, entonces por aquí, es primera vez que veo esto, es como una, sí, es como un cristal, y entonces del otro lado, se ve la, se ve, puede ver, mi esposa me ve a mí, yo lo veo ahí, como pueden ver, miro para acá, y tiene una cortina en casa, que quiere estar en más privacidad, pero bueno, nada, y entonces por aquí está esta puerta, la puerta que se cierra, vamos a cerrar, uy, Dios mío, un poco me llevo una uña, que me estuve haciendo las uñitas, mis amores, me las puse de las pegadas, no es ni de gel, ni de acrílico, ni nada, son uñas de, uñas de estas postizas, y entonces estuve comprando el pegamento por Amazon, y me las estuve pegando, estos, me encantaron como me quedaron muy bonitas, déjame ver si las muestro bien aquí, en la luz, para que vean que bonitas quedaron, y sencillita, me encantaron, esos de ojos y nada, y estos de aquí, estos más, igual, ay, Dios, espérense, déjame ver si las muestro así, aquí, que bonitas, me encantaron, entonces, mis amores, saliendo de aquí, bueno, esta es la taza, como pueden ver, este es papel higiénico, para quienes más nada, entonces, esto es un closet, miren el closet, Dios mío, que closet, que bello, mira, aquí están los chalecos, yo creo que estos son los chalecos, ahora que debemos ponernos, mírenlos aquí, mis amores, ahora sí nos vamos a disfrutar, ay, ¿por qué se acaba de decir? espérense, déjenme, los pongo aquí, para que vean, miren, este es el chaleco, vieron, con el número de la habitación y todo, costa esmeralda, el nombre del barco, vieron, como tiene, ahora, ellos nos van a explicar aquí, pienso yo, todo eso, esto es como un tómago, como un, ay, ¿cómo se llama eso? como si fuera un mando, nosotros le decimos mando, con una telecomanda, como se dice en francés, y por aquí, yo creo que hay un silbato, no sé, como en las películas, y entonces, como, tres por ahí arriba, ya, tú sabes, por parte, una y tres, mira, nosotros aquí, y entonces, ya, porque, mira, qué espejo, este tiene un espejo, y todo, aquí el espejo es donde quiera, vieron la habitación, miren este espejo, qué belleza, me encanta ese espejo ahí, qué bello, y vieron lo que les decía, la cortina por aquí, que esta cortina se cierra, y ya, privacidad completa, y entonces, por acá, tenemos esta mesita, que no sé qué cosa es esto, ay, ay, Dios mío, me coge de su desarrollo, miren esto, miren esto, miren esto, mis amores, ay, Dios mío, es como una gaveta, con luz y todo, miren, con una lámpara lea acá abajo, un espejo, no, esto es una locura, ay, qué belleza, Dios mío, qué bonito, qué fino, qué bonita está, pero eso me ha dejado loca, eso está precioso, qué bonito, primera vez que veo eso así, me encanta, y entonces, por acá tenemos la cama, la luz esa, que está preciosa, ahí en el medio, que se prende por aquí, por los botones, la otra mesita, vieron el tapizado de la habitación, qué bonito, los colores que tiene, hay muy buen hueco, vieron qué lindo, esto también está precioso, es como si fuera una, como un afiche que hay atrás, vieron qué bonito, con la televisión, miren la tele, eso me encanta, eso le da un, cómo decirles, es un glamour a la habitación, increíble, a la cabina, precioso, miren qué bonito, me encantó, me encantó eso, qué imagen, qué fondo más lindo, y por aquí tenemos también esto que es para los incendios, en caso de que haya un incendio en la habitación, eso se activa y entonces pienso yo que saca agua y va a dar la alarma a todo, no, disculpen, es esto de aquí que tengo, no, por aquí es donde sale el agua, si no me equivoco, es por ahí donde sale el agua, y eso es lo que hay, esa es la alarma, cuando suena que hay en caso de incendio, o que no, o que pueda haber humo dentro de la habitación, ajá, en caso de que pueda haber humo, eso se activa y viene todo, y acá ya les mostré esta ventana, vieron la ventana cómo es, esto no se puede abrir, mi esposo intentando abrirlo, eso no se puede abrir, es una locura, y mira, todavía siguen bajando maletas, ay Dios mío, a ver si veo mi maleta por ahí, nuestras maletas, todavía siguen bajando maletas, miren, y todavía siguen llegando gente, o gente que llegan, o gente que se van, no sé cómo es la historia, y entonces, mis amores, por acá, esto, esta cortinita aquí, la otra cortinita por arriba, para que el sol no entre, y dormir la mañana, aquí están nuestras cosas, nuestros regueros, miren esto qué lindo, no sé, no sé, con qué objetivo estará puesto ese equipo, que esto no se puede mover, no, pero a mí sí, a mí me cogió la guajirá, y esos desarrollos, miren estos seis, yo pensé que esto se podía mover de aquí, eso es para hallar cosas adentro, ¿no? ¿eh? Ah, sí, ¿verdad? Ay Dios mío, para acá, mis amores, todavía siguen llegando personas, es una locura, somos con 3.000 personas, y por aquí, como pueden ver, están descargando las maletas, creo que ya han terminado, ¿vieron? Ya fueron las últimas, las que quedaban, y entonces, así se ve, bueno, la vista no es muy bonita todavía, porque hasta que el barco no desembarque, pero bueno, por ahora esta es la vista que tenemos, y entonces, déjenme ir, como les estaba diciendo, es el plan de abordo, ajá, donde, bueno, como les decía, mis amores, es el informe, de cada día, de lo que vamos a hacer, a cada país que estaremos oyendo, es decir, el día, hay uno de los días, que vamos a estar navegando, el día entero, vamos a estar en, en, en el mar, y entonces, hay que buscarse una ocupación, aunque aquí en el barco, hay de todo para hacer, ahora vamos a estar mirando, el plan de actividades y todo, con esta aplicación que les estuve hablando, y entonces, nada, mis amores, eso es lo que hay, ahora sí lo voy a dejar, para que el video no se haga tan largo, y ya después les mostraré, si estoy haciendo barcos, bueno, ya veremos, estoy muerta, nada, les mando un beso grande, y recuerden, si eres nuevo por aquí, suscríbete y combate, para que si lleguen, más personitas aquí, a, eh, mi canal, una cubanita en Francia de Ciblos, y si te gustó, regálame un like, y nada, te mando un beso grande, los quiero, y nos vemos, hasta ahorita, o, hasta mañana, quién sabe, si tengo otras cositas que firmar, que siempre van a haber cosas que firme, porque en el barco hay de todo, pero bueno, para que los videos no sean tan largos, entonces nada, mis amores, les mando un beso grande, los quiero, bye. Hola mis youtuberos, buenos días, mis amores, aquí con esta linda vista, le doy un buenos días, y el sol levantándose, son las nueve, y algo mis amores, y entonces, hoy vamos a estar navegando todo el día, y mañana normalmente llegaremos a Palermo, Italia, y entonces quería darles un buenos días, ya hoy es miércoles once, miren, cómo se ve el agua, vamos a estar navegando todo el día, yo le decía a mi esposo que, que me hace pensar un poco así los cubanos, cuando se van, en las lanchas inventadas, y, y es triste de pensar, que bueno, que lo único que se ve es eso, el mar, el mar por doquier, y bueno, de día es una cosa, pero, igual, debe ser un poco, estresante, estar en el medio del mar, que no veas tierra, por ninguna parte, y, y de noche debe ser, peor, porque de noche lo he visto, y, en verdad que el mar de noche, no es muy bonito que digamos, pero bueno, nada, y, y, por acá estoy yo, a leer mi cara, buenos días, ya nos despechamos, hace rato mis amores, ya hemos desayunado y todo, ahora nos vamos a vestir, para subir ahí arriba, en la parte de arriba, y, y caminar un poquito, porque como vamos a estar todo el día, navegando, para estirar los pies, hacer un poco de ejercicio, ir a visitar, algunos pisos de arriba, que no hemos visto, la parte de arriba, el piso 17, 18, que creo que mi esposo me dijo, que había muchas actividades, a lo mejor está el cine, y hay otras cosas para hacer, y entonces ya veremos, estaremos andando en la huetiga, voy a hacer mi gimnasia, mis ejercicios que yo hago por la mañana, y ya después nos estaremos vistiendo, para irnos, hemos desayunado bastante tarde, les voy a mostrar, la habitación, y entonces miren, todas las cosas por aquí, miren esta rosa que linda, y huele riquísimo, huele riquísimo, está precioso, todo lo que te ponen una, una florecita por acá, y entonces tenemos, todo esto aquí, que lo van a estar recogiendo, aquí hay cosas todavía, hay mucha comida, y entonces da lástima botarla, y esto no las hemos tocado, estas dos de acá abajo, y entonces nada, por aquí se ve la cosa, y nada mis amores, como les estaba diciendo, estamos, disfrutando, esta semana, ay, que contarles, estoy muy cansado, muy cansado, que también uno, de no hacer nada, se cansa, y entonces, nada, estamos, de bajo, como se dice, pero bueno, una vez al año, no hace daño, porque después, cuando uno llega a casa, hay que hacer siempre de cosas, hay que hacer de todo, y no es lo mismo, hay que disfrutar estos momentos, que son únicos, y que la vida, nos da la oportunidad, de vivirlos, entonces nada, mis amores, quería decirles eso, darles un buenos días, y nada, si eres nuevo por aquí, suscríbete, y comparte, es una cubanita en Francia, Jens y Bloss, te invito aquí, a mi canal de Bloss, y nada, ahora si los dejo, les mando un beso grande, los quiero, nos vemos ahorita, bye. Mis amores, este es el merengue, la popa, que bonito, y para allá, debe estar el spa, porque la gente camina, y hace ejercicio, ahora, sin sol, ahora, Mora Mora Que lindo Estamos subiendo en el puente ¿Vieron? Que vista, mami preciosa Ay, está rico La gente entra allí Por el cubo, por allá Y después Bajan por todos ahí Nada, nos vemos ahorita Buen apetito, se me va a comer algo ahora Les mando un beso, bye ¿Qué? 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 Doude Adiós